¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Jennifer González y hoy con OncaLingo practicamos la escucha de comprensión con historias simples de español. Nuestros videos tienen tres partes. Parte número uno, algunas preguntas de comprensión. Parte número dos, la historia. Y parte número tres, las respuestas de las preguntas. ¡Empecemos! Nuestra historia de hoy se llama Mi familia. Pregunta número uno. ¿Cómo describen a Marta en la historia? Número dos. ¿Quién es Don Pedro y qué le gusta hacer? Y número tres. ¿Cómo es Milo? Muy bien. En mi familia, cada uno de nosotros es único y especial a su manera. Empezando por mi madre, Marta. Una mujer amable y cariñosa. Es de estatura media, con cabello oscuro y ojos cafés. Siempre refleja ternura y amor. Le encanta cocinar y pasar tiempo con nosotros, contándonos historias mientras prepara sus deliciosas comidas. Ella siempre está dispuesta a escucharnos y a darnos consejos. Mi padre, Rubén, es un hombre trabajador y bondadoso. Es alto, tiene cabello corto y canoso. Y una sonrisa amable que ilumina cualquier habitación. Le gusta cuidar el jardín los fines de semana y arreglar todo en casa. Siempre está dispuesto a ayudar a los demás y nos enseña el valor del esfuerzo y la disciplina. Mi hermano menor, Andrés, es un niño lleno de energía y alegría. Tiene el cabello largo y rizado y unos ojos grandes y brillantes. Es muy curioso y pregunta por todo lo que ve. Le encanta dibujar y bailar. Siempre está inventando juegos para divertirnos. A pesar de su corta edad, tiene una personalidad muy encantadora. Mi abuelo, Don Darío, es el pilar de nuestra familia. Es un hombre mayor, es bajo y tiene cabello blanco. Pero su espíritu es fuerte, lleno de energía y sabiduría. Le gusta sentarse fuera de la casa y contarnos historias sobre su pasado, su juventud, llenas de aventuras y enseñanzas valiosas. Siempre nos motiva a perseguir nuestros sueños y a valorar cada momento que pasamos juntos. Finalmente, está nuestra mascota, Milo, nuestro perro fiel y juguetón. Es de raza mixta, es negro, de pelo corto y tiene unas orejas grandes. Le encanta correr por el jardín y jugar con todos los niños del barrio. Es parte importante de nuestra familia y nos enseña el significado del amor incondicional y la lealtad. En resumen, mi familia está formada por personas maravillosas y un animalito amoroso. Cada uno de nosotros apoya a la familia con amor, alegría y sabiduría para crear un hogar lleno de risas y momentos inolvidables. Juntos enfrentamos los desafíos de la vida y celebramos nuestras alegrías sabiendo que siempre podemos confiar el uno en el otro. Muy bien. ¡Perfecto! Es el fin. Las preguntas. Pregunta número uno. ¿Cómo describen a Marta en la historia? Pausa el vídeo y piensa un momento. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Marta es amable y cariñosa. Le gusta cocinar y pasar tiempo con su familia contando historias. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Número dos. ¿Quién es Don Darío y qué le gusta hacer? ¡Eso! ¡Muy bien! Don Darío es el abuelo. Le gusta sentarse fuera de la casa y contar historias. ¡Muy bien! Y la última. ¿Cómo es Milo? Milo. Así es. Milo es un perro fiel y juguetón de raza mixta, de pelo negro y orejas grandes. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Esto es todo para hoy. Espero que pudieras encontrar esta historia útil. Y si te gustó este contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita, así que no te pierdas ninguna historia. ¡Hasta la próxima!